La policía hizo su rendición de cuentas. La institución a nivel nacional entregó un balance positivo sobre la tasa de homicidios en los últimos tres años. 296 municipios no registraron este delito en el país. En la rendición de cuentas también las autoridades aseguraron que 554 estructuras dedicadas al crimen organizado también fueron desarticuladas. Al menos 13.500 capturas por violencia intrafamiliar hicieron los uniformados y 43.000 celulares incautados, entre otros, fueron los resultados de esta institución. Estamos aportando todo lo necesario para reducir los índices delincuenciales, que invitarlos para el próximo 21 de marzo, el cual se va a llevar a cabo nuestra rendición de cuentas acá en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Ahí daremos un balance global, general, institucional de cómo hemos reducido y aportado en la reducción de delitos y aportado en la reducción de índices delincuenciales. Líderes comunales que participaron en la rendición de cuentas opinaron sobre el trabajo de la policía. Esta es una actividad importante donde la comunidad o nosotros, los representantes de la comunidad, recibimos un informe general directamente del comandante de la Policía Nacional hacia las comunidades, donde sabemos los programas que han implementado como Policía Nacional en favor de la comunidad en general. El próximo 21 de marzo, la Policía del Magdalena Medio, en cabeza del coronel Roger Martínez, rendirá cuentas.